¡Hola buenas! Somos Goya y Adri de Mola Viajar y hoy en este vídeo os vamos a presentar nuestra casa que hemos comprado Skull Bus en Estados Unidos y hemos hecho casa por dentro. ¿Queréis verla? Vamos a recorrer durante varios meses Estados Unidos en este bus con nuestros dos hijos y está súper preparado y está siendo una experiencia guay, pero queremos enseñaros el interior. ¡Allá vamos! Este bus no es de los grandes, es mediano. Para nosotros cuatro está bien, ¿vale? Somos dos con dos hijos. Empezamos por la zona súper bonita que es cocina. La verdad salió súper bien en plan ancho, grande, mucho espacio para cocinar. Era nuestra prioridad. Sí. Bueno, tenemos dos de fuego. Arrosera, que comemos mucho arroz, la tostadora, un grifo bastante bien grande y mucho espacio, mucho espacio. Mucho espacio. Y también mucho espacio para lo que es comida seca. Almacenamiento. Aquí tenemos dos. Sí, bien. Después un cajón para lo que es electrónica y gafas. Y bueno, los cajones como en casa. Sí, tal cual. Cubiertos, vitaminas. Aquí hay cremas, vitaminas. Y platos, todo de plástico para que no se hagan para nada. Sí. La verdad los magnes también están súper bien fuertes. Imanes, imanes. ¿Qué dije? Perdón. Magnes. Bueno, sí, bueno. Son para que mientras que viajamos que no se abra nada. Y aquí también una cesta con todo lo de baño. La nevera. Ah, vale. Y la nevera. Lo más importante. La más grande. ¿Por qué? Que hemos decidido súper grande quitando algo de espacio por otras cosas porque era para nosotros importante para comprar mucha comida y no ir al súper más menudo. Somos cuatro. Entonces al ser cuatro. Complicado. Y también para que esté frío y todo. Sí. La bebida, pues aquí está la nevera. Ahí tenemos todo. Y congelador. Sí. Bueno, ahora vas tú con parte del salón. Este es el salón. Algo importante también de estos buses. Estos buses seguramente sean para una pareja, pues va bien. Pero a nosotros al ser cuatro algo importante era que fuera amplio el comedor, el salón, para poder comer los cuatro sentados. Entonces Antonio y Mabel, que fueron los chicos del Mundo en Bus que nos han hecho esto, lo pillaron a la perfección, lo que queríamos. Y este es nuestro salón que a la vez se hace cama, que es importante para poder dormir porque ya veréis después el dormitorio. Entonces, ¿qué tiene este salón? Tiene aparte de estos sitios para almacenamiento, tenemos juguetes para los niños sobre todo. Juguetes, zapatos. Sí, también que al abrir esto, pues te encuentras con más sitio de almacenamiento, tanto en uno como en el otro. Aquí está lo de la ropa de dormir, las almohadas, las sábanas y todo. Y ahí está la caja fuerte. La caja fuerte que si queréis entrar en este bus, pues ahí estará lo importante, así que no entréis porque no la podéis sacar. ¿Cómo se hace cama? Pues muy sencillo. Esto se levanta por la noche, haces así. Y haces así. Y se gira esta rueda de aquí. ¿Ves esta ruedita? Se gira esta rueda, se gira la otra rueda. Y esto baja abajo. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Y se queda una cama al colocar los estos. Se queda una cama perfecta. Fijaros. Bastante bien ancha. Sí. Y podemos dormir incluso un niño y una persona aquí. Sí. Que nuestros niños están creciendo, así que... Sí, sí, no hambre mucho. Vamos con el comedor. El comedor no, el dormitorio. El dormitorio. Vamos con el dormitorio. Pues aquí encontramos una cama de 150. Que la verdad está bien para uno de nosotros con dos niños. Sí. Que también está como con ventana, pues nadie se cae ahí. Sí, fijaros. Con dos armarios también para almacenar cosas. Aquí tenemos ropa interior. Sí. Hay ropa de frío por la noche. Y ahí aún tenemos un hueco pequeñito para libretas y cositas. Sí. Y aquí, súper importante, nuestro baño. El baño. Sí. Y algo de... Para colgar bolsos y sudaderas. Sí. Y diréis, ¿y la ducha? ¿Dónde está la ducha? Pues tenemos que sacrificar cosas. Al tener un salón grande, a tener una nevera grande, pues no cabía la ducha. Pero sí que tenemos ducha. ¿Os lo enseñamos? Sí. Venir. Venir conmigo. Esto es, digamos, el garaje. Y aquí tenemos la ducha. La ducha de agua caliente. Tal, te puedes duchar. Aunque nosotros la mayoría de las veces solemos dormir en campings. Y nunca la hemos usado de momento. Pero en el caso de quisiéramos duchar, la tendríamos. Y aquí hay un gran sitio para almacenaje. Es decir, tenemos estos cajones, que es como por los toallas. Tenemos aquí cosas de los niños para playa. Y bueno, varias cosas. Los sacamos. Y fijaos todo el almacenamiento que hay dentro. ¿Veis? Tenemos el carro, Oliver. Maleta. Sillas. O sea, tenemos la maleta. Tenemos una celestina aquí. Una cervellita, eso sí. Es muy importante. Y todo eléctrico. Que ya haremos un vídeo con Antonio y Mabel, que fueron quienes hizo el bus, donde expliquemos un poquito más los temas más técnicos del bus, que seguramente a mucha gente le interesa. Así que nada. Pero falta la parte de adelante también, vamos, que no la hemos enseñado. Bueno, aquí guardamos para nivelar el bus, cosas de la lavadora, cosas del baño. Pegamos pegatinas de cada sitio donde vamos. Que esperamos que se vaya a ayudar bastante. Sí. Y aquí tenemos para el agua también, botellas grandes de agua, donde podemos poner alquiladas al botón. Súper pro automático. Sí. Ahí metemos los patines de los niños. Y nada. Y conducir, la verdad, es bastante fácil. Lo que más mola es esto de cómo se cierra la puerta. Fijaros. Fijaros. ¿Veis? A ver así, se abre. Y si le das a este botón, a este botón se va a abrir el stop. Así que Cosi, mete para afuera y vamos a ver el stop. Súper guay. Da luz y todo. Y bueno, eso es todo. Esperamos que os guste nuestro nuevo hogar. Sí. Que sigáis nuestras aventuras en Instagram, sobre todo. Es donde vamos a ir contándolas más el día a día, robamos la viajar, ¿vale? Y si no nos conocéis, pues tenemos muchos libros, guías, tenemos juegos de cartas. Puzzles, toallas, de todo. Un mercado. Un mercado. Dejamos el link en la descripción y si tenéis alguna duda para organizar vuestro viaje, nos escribís, que os ayudamos de forma gratuita el email que está en la descripción. Es like, compartir, comentar. Comenta y todas estas cosas y espero que os haya gustado este vídeo. Hasta el próximo capítulo. Chao. Chao.